Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can, hoy continuamos con la serie de Pokémon Púrpura en Nintendo Switch Estamos en Pueblo Beta, acabamos de llegar a esta zona y nuestro próximo objetivo es llegar a esta base del Team Star Así que vamos a volar hasta aquí, a este centro Pokémon que desbloqueamos en el último capítulo Antes de llegar aquí al Pueblo Beta y desde aquí vamos a ver, vamos a movernos, tenemos que coger este camino Quiero esta especie de camino, no sé si es un camino, si es una senda por aquí, entre las montañas Se ve como un poquito ruinoso, creo que va a ser una senda a través del bosque Y aquí vamos a dar otro paso más en la historia Vale El CAER este que es el gilipollas del director disfrazado Que sí, que nos va a ayudar para que nos carguemos a los miembros del Team Star ¿Por qué no te pierdas por donde he venido? Bueno, vamos a ver, vamos a intentar cargarnos al jefe veneno Para eso tendremos que intervenir en la discusión entre el enano este a la otra más Era más pocos y parió la abuela ¿Este quién es? Un momento señor Brutas, este de aquí no es Gran Khan El que busca bronca El mismo Ayer estuvimos jugando hasta las tantas Seguro que estos siguen durmiendo la mona ¿Y el tontito este quién es? Pues no sé quién es el tontito este Pero vamos a pelear contra él Entrenador Ángel Y saca a lo que en la hora Chanante Se denominaba una especie de mierda verde Que es Gulping Nivel 30, eh Ya si nos estamos metiendo en Nos estamos metiendo en cosas serias Vale Uno fuera Y además nuestro Guiara 2 continúa Saca un Rodel Vamos a ver con Arcanine ¿No? Vaya temazo, eh Vaya temazos Mete este juego en los momentos de lucha Traya pura Vale Vamos con la intimidación de Arcanine Y vamos a meter Un lanzallamas directamente Para no jugárnosla Y está fuera Vale Vale Sí, estoy bien Este chico es una nueva academia Me parece una parte del Team Star Pues mi camarade se halla en apuros Te voy a hablar con él Si no sé si no La pena echarla con él Toda dentro de la base de Gran K Pues nada Se va a quedar El capullo este aquí hablando Casiopea Veo que ha logrado pasar al guardia Bien hecho Esta es la base del grupo de Veneno El Team Star También conocido como Escuadrón Chi Su jefe Enzo Es todo un manito Y se se ocupa de enseñar Los trajes del equipo Un tipo bastante popular Por eso nos vamos a responder A la declaración de guerra Que le hemos enviado En qué categoría de gritar Todo como podamos Como puedas Vale Pues ahora viene la basura Esta de misión En la que tenemos que ir tirando Aquí no puedes montar En mi heredón Y entonces Como entro O es que estamos ya dentro No entiendo Ah vale Que tengo que dar al botón este Vale Ya van a todos los reclutas 30 Pokémon en 10 minutos Estas son las cosas Más absurdas Más sin sentido Que he visto nunca En la franquicia Porque es que no tiene Ningún tipo de lógica Ni sirve para nada Lo único que tienes que hacer es Sacar así a los Pokémon De manera absurda No tienen ni que pelear Simplemente tienes que sacarlos Van matando a los enemigos Súper fácil Es que no es ningún tipo De reto Ni si por lo menos Fueras apurado de tiempo Hombre Ahí se han cargado Al Quaxwell ¿No? Al Quaxwell Me lo han ventilado A ver si estoy hablando Yo demasiado Es verdad que se han cargado A Quaxwell Bueno Parece que con Gyarados Y Arcanine No nos va a costar mucho Hacer Los que nos faltan 19 20 A lo mejor más adelante Esto se complica más Ojo 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 Nos están tocando Arcanine bastante 23 Tampoco entiendo yo muy bien La mecánica No sé si es Si podemos Podemos hacer lo mejor O peor Esto Simplemente Tenemos que tener Suerte Mira Aquí hay 3 27 28 Y aquí nos quedan Un par más O sea que ya lo tenemos hecho Vale Vamos a por el jefe No sé si Claro Ahora habremos Perdida A Quaxwell O si Esto no No interfiere Y segura Fundido a negro Espero que no se haya bugueado La verdad Venga Nos viene aquí El boss del Super Mario 3D World Del mundo de Del parque de atracciones Vamos con Gyarados Vale Vamos Vamos con Triturar No Error Me han venenado A Gyarados Lo cual es una putada Vamos a meterle Cascada Ahora vamos a dejarlo Que muera En caso de que lo necesitáramos Prefiero resucitarlo Que perder un turno En curarlo Vale Vamos a seguir con él Hasta que muera Nos viene Muk Seguimos un Cascada El veneno Nos va a tumbar Si Venga Gyarados Fuera Vamos a sacar A Quaxwell Y vamos con Hidropulso Tendría que haber utilizado Tajo acuático Vamos a cambiar A tajo aéreo En realidad Bueno Algo hemos debilitado Eh Lo hemos dejado Ojo A un punto de vida Nos hemos hecho A Muk No Ya nos quedamos Vamos a meterle Un tajo acuático No nos ha dado tiempo Vale Vamos a sacar Hay un pluf Vamos a intentar Dormirlo Vale No podemos dormir A Al capullo este Vamos a intentar Envenenarlo Tampoco podemos Envenenar A la basura esta Pues nada Nuestro bozo En un pozo Venga Vamos a tanquear Un poquito Con Kilobattle Y Aprovechamos Para Revivir Máximo Vamos a usar Un revivir Normal Con Guiar a dos Y vamos a usar También Una poción Vamos a usar También una poción No No hace falta Ya ninguna poción Vamos a utilizar Bola Volkio Bueno pues Nos ha hecho Un Excelente Tanqueo Kilobattle Un revivir Dos pociones Y le ha quitado Tres cuartos De vida Gran trabajo Vamos con Primip Vamos a meter Tajo cruzado Oh No se equiva El ataque Pues por lo que sea Tampoco Tajo cruzado Puede atacar A esta mierda De 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 Vamos con Arcanine Quedan nuestros Top Pero temblor Nos hace mucho Daño Pero lanzallamas Es super eficaz Le queda solamente Un Pokémon ¿No? Vale Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a pelear Con Arcanine Sin Sin Teracristalizar Aunque estamos Bastante Jodidos Le vamos a Volver a Hacer Daño Vale Vamos a Hacer una Cosa Vamos a Utilizar Este Turno En el que No vamos a Poder Atacar Para Revivir ¿Con quién Lo he usado? Quería Revivir Aquí lo Va a Trebao En Fuera Para poder Utilizar Luego Revivir Con este Pero bueno Vamos a Vamos a Jugar Fuerte Y vamos A poner Cascada Con el Teracristal Nos hace Pupa Pero vamos a Vamos a ver Cuántas Hacemos Nosotros A él Vale 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 Vamos a Vamos a Utilizar Un Revivir Máximo Con Arcanine Pero No puedo Vamos a ver Porque no quiero Cagarla Ahora sí que no Quiero Cagarla Eh ¿Qué pasa Aquí? No está ya Revivir Máximo Aquí Con Arcanine Vale Lo tanqueamos Vamos Con otra Cascada Vale Vamos a Utilizar Una Super Poción Con Kiara Dos Lo tenemos Hemos Hecho A tomar Por culo La base Veneno Os he fallado Soy un mierda Bla 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 No sé Qué voy a hacer Con mi vida Hace Un año Vale Ahora vuelve A contarnos La historia Del capullo Este Cómo se unió No Fue hacerlo Más A prisa Hola Flipo Chaval Se va a pasar La caña Y esto Inspira Movimiento Nitro Carga Me pega Un montón La verdad Gracias por Estar Tantando Estos detalles Nada más Que haber podido Hacer un diseño De vuestro gusto Mi señora Inferna Con esto ya tenemos Todos los uniformes Renovados Gracias Gracias Enzo Transportado La verdad Es que ahora Imponéis Cosa mala A ver Quien se puede Debe llevar Lo contrario Está muy guay La melodía De los flashback Que aún no he de hacer Tercernos de devoción Para causa Con rola El código sagrado Para rola Me voy a la tesitura Haceros entregar Esto Nos llevamos La medalla Esta De la base Veneno Y lanza Mugre No he guardado Nevasidad Para haber Debe llevar Buena Lid Camarada Este chavo Estaba empeñado En venir a ver De toda costa Hay que tener A hablar contigo O sea que encima Somos los malos Porque este chaval Dice que el mierda Este disfrazado De rusa Estaba ayudándole Para no sufrir Bullying En la academia O sea que La academia Del mierda Este que está Disfrazado El Kael Que no me acuerdo Ahora como se llama Turro Tuzo Turro Eh Ay bullying Impresionante Está teniendo Últimamente Unos tiempos De carga Un tanto Exagerados A veces Llevo a pensar Que se ha podido Quedar buleado Vale Pues Nos llaman Nos llama Cassiopeia Entiendo Debido a que Enzo Ya no lleva La media stars El botán Ya la tengo yo Ya veo Ahora me va a venir Ayudante esta Con las gafitas Batería baja Batería baja Batería baja Del mando Eterno Batería baja Del mando eterno no y ahora y y y y y y y y un instante que voy a cargar el maldito un instante que voy a hacer Ya está cargando Nuevas herramientas disponibles en la máquina De hecho no lo voy a tener conectado al PC Para que no me haga cosas raras Y lo voy a conectar a la propia Switch Ahí estamos Vale La SOPE ha mencionado alguna vez esa figura que maneja los hilos Creo el Team Star y es el origen de todo Recompensa Un montón de materiales y jopo Y mire Donahue está durmiendo Venga Tira Arreando No quiero ni verte Vale Nuestro equipo está en la mierda Entonces deberíamos de volar al centro Pokémon más cercano Que va a ser este Ya nos curamos Y ahora ya Vamos a decidir Qué hacemos Van 25 minutos Tenemos todavía medio capítulo para explorar Y para poner rumbo a la siguiente ciudad Sí que voy a poner a Coaxwell En cabecera Vale Porque me interesa Que evolucione para quitármelo de en medio Vale Esto está hecho Vamos al mapa ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Vale Venimos de Ciudad Leudal Hemos hecho esto Hemos hecho esto Tenemos Pueblo Vela en el que no tenemos gimnasio ni tenemos nada Podríamos seguir hacia el norte Y aquí tenemos Una base del Team Star Que sería Too much for my body Aquí tenemos Un centro Pokémon que sería interesante Desbloquear Para estar cerca de aquella base Pero no vamos a ir espesamente Y si avanzamos por aquí Aquí tenemos La Travesía Victoria El Ginario de Pueblo Mestura Vale Aquí creo que ya llegamos No, no llegamos porque no tenemos el centro Pokémon desbloqueado Pues este va a ser nuestro camino Llegar hasta este gimnasio No sé si lo podremos Aquí tenemos el de Cántara Que aquí nos pegaron un palizón Que nos reventaron Ah no, aquí no había gimnasio Pero bueno, aquí había unos niveles Espectaculares de De Pokémon Entonces vamos a venir hasta aquí Vamos a desbloquear este Este centro Pokémon Y vamos a llegar aquí A Pueblo Mestura A ver A ver cómo está allí la situación Lo que no sé es si desde Pueblo Desde Pueblo Vita Vamos a ir mejor No sé Vamos a volar aquí Y vamos a salir por el camino que sale al norte Dirección a Pueblo Mestura Y a ver en ese gimnasio Qué niveles hay Si tenemos que farmear Si tenemos que coger otro camino Bueno, este pueblo no lo hemos recorrido Pero es que no tiene gran cosa Entonces no nos vamos a entretener No nos vamos a entretener mucho Este entrenador Me da a mí que lo hicimos Ah no, no lo hicimos Hicimos los que había por el otro lado Vamos a hacerlo La cantadora Paloma Ojo Tiene un Toxtricity nivel 35 Ya están Ya están los niveles por encima de los niveles que manejamos nosotros O sea que eso nos da Nos da una idea Nos da una idea de lo que nos vamos a encontrar Cuando lleguemos a Mestura Se ha buggeado ahora un poco aquí Quasuel, ¿no? Y no lo vemos Buen golpe Gravemente envenenado Pégale Bien Buen trabajo Y solamente tiene uno Nos suben Primip Y Kilo Battle Vale Lo que vamos a hacer es Curarnos Ya estamos aquí Pero ya nos metemos En terreno peleagudo Porque claro El curso normal de la aventura Una vez que hemos llegado a esta zona Nos llevaría a explorar esta zona Hacer capturas en esta zona Y demás Y con ello Farmear y subir Los 4 o 5 niveles Que necesitamos Para afrontar estos combates Con garantías de ganarlos ¿Vale? Pero como yo soy un valiente Vamos a tirar para adelante Vamos a llegar Vamos a desbloquear Los centros Pokémon Los centros Pokémon Si la cosa se complica mucho Pues mucho, perdón Fuera de cámara Fuera de grabación Pues ya farmearé Haré capturas, etc. Para no aburriros demasiado En la serie Que para mí no es aburrido No lo digo Porque para mí es aburrido Porque a mí El ponerme a explorar El ponerme a buscar Farmeando Ir buscando cosas y demás A mí me gusta mucho Pero entiendo que Podríamos subir por aquí Haciendo el Truki Si podríamos subir Pero luego ya nos caeríamos Vale Aquí tenemos otro entrenador Vamos a hacer el combate Estudiante Shoel Vamos a ver cómo van esos niveles Seguimos en nivel 35 Nos va a hacer mucha pupa 43 y 43 y 86 Nos va a tumbar Al final iba a pasar Vale Vamos a sacar al Canine Tengo la baza del Toxtricity Que tengo nivel 39 Que no lo estoy utilizando Para que no suba No pase del 40 Y no lo deje fuera Y no lo deje fuera De poder controlarlo Eso porque ahora mismo La imagen esta de los La cámara que cogen los combates Se ha quedado totalmente bugueada, ¿no? No se ven enfocados Ni el Pokémon rival Ni el nuestro Ni el rival Ni el nuestro Ni el rival en sí Kilobattle Se cura Alboroto hace pupa, ¿eh? Alboroto hace pupa, ¿eh? Vale Vale Pues venga, seguimos el camino Cogemos semilladora Y aquí yo no sé Si esto es una zona En la que vamos a ir Vamos a poder subir dando saltos De manera que Necesitaríamos la habilidad Que tenemos ya De los supersaltos Nos quedamos ahí, ¿eh? A lo mejor si lo hacemos Hacia atrás el salto No No Es que me da rabia porque se queda Yo creo que si hay salto Hacia atrás No Sí Correcto Por aquí no vamos a poder subir Por aquí Estamos en las mismas Si este salto lo hacemos hacia atrás A ver A ver Ahí estamos Vale No sé si estamos bogeando esto o qué Sí Me caigo Me caigo Sí, aquí sí lo vamos a hacer el truco A ver Joder Ahí estamos Vale, pues no sé si hemos bugeado La llegada a esta zona Vamos, bugearla no, porque Supuestamente podemos llegar ¿Qué le pasa a este? Podemos llegar a todas las zonas, ¿no? No hemos bugeado nada, pero No sé si este es el camino real Que hay que seguir para llegar hasta aquí Eso es lo que no sé Pero aquí abajo Tenemos que tener un centro Pokémon No sé si estará Ahí abajo o dónde Y no sé si nos interesa más Ir a ese centro Pokémon Que está ahí abajo O si nos interesa más Ir hasta nuestro destino El centro Pokémon está aquí abajo Y nosotros vamos hasta aquí Ya que estamos Tenemos que desbloquearlo, ¿no? Total Estamos en 37 minutos No vamos a afrontar ya el gimnasio Hostias Hemos caído muy abajo, ¿eh? Este me dirá que llevo un par de entrenadores, ¿no? Dos o tres Un entrenador Y hay que ganar a cuatro en la ruta Vale, ¿ahora cómo salimos de aquí? Solamente ¿Podremos subir por aquí? A ver los niveles que tienen aquí los Pokémon Nivel 36 Bueno, a este entrenador sí que nos vamos a enfrentar Porque nos interesa ya quitarnos lo de medio Nos interesa subir de nivel Y eso es al final Experiencia que vamos farmeando Aparte tenemos el centro Pokémon muy cerca La montañera Tiene dos Pokémon Nivel 39 Ya sí estamos jodidos, ¿eh? Eso implica que en Mestura vamos a tener problemas serios Ah, vale No me he dado cuenta que estaba utilizando el colector Y aquí lo único que hacemos es no hacerle nada Así que vamos a sacar Vamos a sacar a guiar Vamos a sacar al canai Estamos jodidos aquí, ¿eh? Pero mira, por lo menos lo hemos quemado Este combate está perdido Este combate está perdido Vamos a ver si por lo menos A Gastrodon pudiéramos matarlo Para aprovecharnos de la experiencia Vale, a Gastrodon no le afectan los ataques eléctricos Bueno, Alavis es bastante útil Buah, chaval Vaya hostias que pega Gastrodon Bueno, pues mira, John Bluff Nos va a sacar la experiencia Vamos a seguir con este Guardamos a guiar a dos Y a Primit Es otro Gastrodon Lo mismo podemos hacer algo, ¿eh? Sí, yo creo que sí lo vamos a poder tumbar Pues, John Bluff lo va a hacer Estupendo Llevamos una victoria aquí Contra un entrenador de la ruta Estando en inferioridad clara de niveles Y un plus sube además Venga, estupendo Tenemos el centro Pokémon aquí al lado Así que vamos a curarnos Por si tuviéramos que enfrentarnos A algún otro entrenador Llevamos dos entrenadores O con estos dos serían tres Nos dijo cuatro, ¿eh? No, este es el segundo Ahora hemos hecho solo uno Y llevamos otro Este es el segundo entrenador Necesitamos otros dos Por estos combates Ya en inferioridad de nivel Se van a hacer Bastante complicadetes Vale, vamos a intentar subir No me voy a poner ahora a capturar Lo siento mucho, Snorund Pero No tengo nada contra ti Pero voy a intentar subir hasta arriba Y eso implica pasar de ti No me voy a poner ahora Me parece que sí que vamos a poder subir por aquí, hasta arriba el todo. Otro entrenador de la ruta. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Estamos en 45 minutos. Vamos a intentarlo. Abobinable. Que era abobinable. Vamos a meterle tajo aéreo. Vale. Tiene mucho más nivel. Aunque sus ataques no sean eficaces, hace mucho daño. Vamos a sacar a Kilo Battle. Y vamos a utilizar... Al aviso. ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Ojo! Vale. Vamos a hacer al tercer entrenador de la ruta. Y además, con subida a este nivel. Esto, al final, los entrenadores... Aunque sean combates difíciles... De hecho, si son combates difíciles, mejor. Porque más niveles vamos a subir. Y poquito a poco... Y poquito a poco... Toda esa experiencia que vamos acumulando... Vale. Ya nos hemos salido de la zona. Aquí tenemos otro entrenador. Pero este ya no va a computar... En esa zona, desgraciadamente. Vale. A ver el Cacturnen. ¿En qué nivel está? ¿Nivel 39? ¿40? Bueno, está bien. Hay que utilizar triturar. Estamos en las mismas. Gracias a las púas... Vamos a tumbarlo. Vale. No me he fijado si tenía... Más de un Pokémon este, tío. No, el Gustrio se va a quedar aquí. Bueno, le vamos a meter un Aguacola. Vale. No vamos a poder utilizar Cascada. Vale. Vamos a sacar... Aquasuel está allá afuera. Vamos a sacar al Arcanine. A ver si lo tumbamos. Vamos con Derribo. Bien. Y una buena subida de experiencia. Vale. ¿Dónde estamos en el mapa? Estamos otra vez aquí. Ya tenemos este Pokémon Center desbloqueado. Y queremos llegar aquí. Entonces tendríamos que... Recorrer esta zona de césped y empezar a bajar por aquí, por las montañas. O subir. Es que no sé si es bajar o subir. Entonces, espérate. Vamos a poner como destino este borde, por ejemplo. Ojo. Manadillas aquí, tochas de Pokémon. Lo que pasa es que aquí ya los niveles... se nos van de madre para poder enfrentar esas capturas vale, si os dais cuenta estamos ahora mismo en el punto más alto, o sea solamente tenemos que bajar y ahí tenemos nuestro próximo destino ya solo tirarnos me gustaría mucho explorar toda esta zona, pero ahora mismo es primordial llegar a aquel centro Pokémon, vamos prácticamente con el equipo reventado aquí tenemos otro entrenador, pero ya no tenemos puntos de vida suficiente para enfrentar más combates así que vamos a tope sin enfrentar entrenadores hasta Mestura desbloqueamos su centro Pokémon madre mía han cargado los NPCs cuando estábamos ya hablando vale pues 52 minutos aquí vamos a poner final a este capítulo vale, vamos a ubicar el gimnasio aquí en Mestura está aquí a la derecha si no me equivoco debe ser este edificio ¿no? en efecto aquí está el gimnasio vale, pues aquí lo vamos a dejar viendo en el próximo capítulo a ver qué niveles tienen estos entrenadores y cuánto nos va a costar el farmeo para poder alcanzar esos niveles gente, dale a like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y espero que estéis disfrutando de la serie yo lo estoy pasando muy bien compartiendo el juego con vosotros hasta la próxima